¿Qué pasa tíos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a otro vídeo más de Kronfen Anti-Recoils. Ojo, ojo, hoy vamos con la K74U y la QVZ. La QVZ es que no se mueve, chicos. Es que no se mueve. La K74U se puede ajustar un poquito más, pero es que va perfectísima, ya la veréis, chicos. Y nada, vamos a proceder a enseñar las armas, pero antes no me puedo decir, escucha, hay gente que está viendo el vídeo, ve el vídeo hasta el final y no está suscrita. Estamos a puntito de llegar a los 6.000 suscriptores y aquí nadie se suscribe. Aquí es imposible llegar a ningún lado. Dale a suscribirse, me cagaba en 10, dale a suscribirse, que esto no cuesta nada, ¿vale? No cuesta nada y dale un like a su al vídeo si te gusta, si no, un comentario y traeré alguna otra arma, pero si no decís nada con los comentarios ni nada, yo uno no puede hacer nada. Traeré armas, pero nada, necesito un poquito de apoyo, a ver si llegamos a los mis suscriptores, ¿vale, chicos? Pues nada, vamos a dar al lío y a continuación os dejaré las frases, ¿vale? Un abrazo, chicos. Que tengáis un buen día, chao. Bueno, pues nada, gente, vamos con la caja Coveceta, silenciadora Gensi, cañón el último, fuerza operativa, ¿vale, chicos? La mira por 3, como siempre, va bastante guay, ya lo veréis. El vendaje de serpiente y le vamos a dar el cargo de 45, porque el de 45 va de 60, las últimas 15 balas se van hacia arriba y no vale la pena, ¿vale, chicos? Vamos a pasar a continuación a darle caña a la AK-74U y vamos para acá, aquí la tenéis, chicos. Vale, silenciador de sonido, ¿vale? Va bastante guay, yo recomiendo que silenciara el sonido en vez del último, de gru, ¿vale? La fuerza operativa, último cañón, como siempre. La mira, o sea, el láser, la puntería estable, el primero, va bastante guay de cadera, ¿vale? La culata PKM Speznaz, que va bastante guay y que va rápido de 50. Aquí me ha ido el de 50 y no el de tambor de 40, ¿vale? El de 50 yo creo que va bastante guay. Bueno, nada, chicos, espero que lo disfrutéis, que dejes un baile aquí al vídeo, ¿vale, chicos? A ver, vamos para allá. Mira, 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 AK-74U. Es que no se mueve, tío. Vale, es que va bastante guay, fíjate, parece que se mueve para todos lados, pero es que es un círculo bastante y la QBZ es que es un auténtico láser. O sea, es un auténtico láser, ahora veréis. Es que no se mueve, tío, no se mueve, chicos. Vamos a darle otra vez. Es que no se mueve nada. Es que no se puede hacer nada. Es que no se mueve, tío. Es que es lo que hay. Pues nada, chicos, espero que lo disfrutéis. Y nada, nada de caña, ¿vale, guapos? Gracias. 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 ¡Eliminado! ¡No! ¡Vale! ¡Cuidado en disparar! ¡No me trajo la zona! ¡Le la do a uno! ¡Eliminado a cada uno! ¡Zotrasras! ¡No se cubren! ¡No se cubren! ¡No se cubren! ¡Y está hacia el humo verde! ¡Me han dado! ¡Me han dado a uno! ¡Uno es mi dominio! ¡Me han dado a otro! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Un lanzador! ¡Un lanzador! ¡Un lanzador! ¡Recibo fuego! ¡Un UAV avance! ¡Un UAV aliado! ¡Los enemigos han tomado un punto! ¡No se cubren! 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 Bueno gente, vamos a proceder ahora a los anti recoils. ¿Vale? Como tenéis en pantalla. Vamos a empezar por el principio. Eh... Esto de aquí. Yo siempre le pongo default. Default. Sensibilidad al 6. Vertical. Al 6. Luego zona muerta al 6. Igual que el juego. ¿Vale? Acordaos. Yo la curva la pongo al estándar. Porque si la pones lineal. O la pones dinámica. Eh... Dinámica. Dinámica te diría mejor que incluso lineal. ¿Vale? Yo opto siempre por la... Por la estándar. ¿Vale? Eh... Resión alimentar. Desconectado. Invertir en visión. Desconectado. Ahí más si... Lo... Lo activamos. ¿Vale? Y solo entre 15 y el 20. ¿Vale? No lo pongas más del 20. Porque la mira te va a empezar a temblar. ¿Vale? Y no es cuestión de que tiemble ni que vaya mal. Bueno. Esto es para los sniper. Cuando coges un sniper del suelo. Siempre aguanta la respiración. ¿Vale? Lo ponemos por aquí. Esto es lo block. No sé qué. Lo tengo off. Eh... Recarga rápida. Lo pongo... Nada. Fuera. Esto fuera también. El strike cancel. Se le puede poner. Pero luego a la hora de agacharte. Se te levanta solo el muñeco. O sea... No vale la pena. Cambio de armas. Lo tengo automático. ¿Vale? Que cuando cambio de arma. Aparte de triángulo. Me cambio de arma. Y en el loot del crucen. También me cambio de arma. También se puede poner manual. ¿Vale? Si aprietas. Pantalla triángulo. Cambia manual. ¿Vale? Te cambia la arma principal. Y... Pantalla círculo. Te cambia la arma secundaria. ¿Vale? Lo puedes hacer así. Pero bueno. Vamos a lo que íbamos. Hemos cogido la QBZ. Luego tengo todas estas armas. Os las puedo enseñar. ¿Vale? Vamos a la QBZ. Le hemos encontrado al antirrecoil. Perfecto. Como ya habéis visto en el vídeo. A 139. ¿Vale? 139. Es un láser. Ya lo habéis visto. Y... A la K-74U de Cold War. Lo hemos encontrado en 103. ¿Vale? Este ha sido facilito. Pero con los accesorios adecuados. Como si cambiáis los accesorios. Eh... Se va a ir a la verga. O sea... Os va a ir fatal. ¿Vale? Con los accesorios van super bien. ¿Vale chicos? Espero que dejéis un buen like. Un comentario. Compartid los vídeos. Tenéis luego una lista de reproducción. Donde podéis encontrar un montón de cosas. ¿Vale? Todos los antirrecoil lo vais a encontrar en la lista de reproducción. ¿Vale chicos? Y aquí mirad. El Swiss. Es que tengo un montón. XM4. Es que los tengo todos. ¿Vale? La DMR. Si queréis os voy trayendo. Pero nada. Chicos. Acordaos. A cerrar. Al closet. Y aquí al play. ¿Vale? Buena gente. Nos vemos. Un besito. Que tengáis un buen día. Y hasta la próxima.